No rompen los partidos, por favor. Por favor, vamos tomando asiento y reanudamos la sesión. A ver, nos sentamos y reanudamos la sesión. Gracias. 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 Entonces continuamos con la sesión diciendo varias cosas. En primer lugar, volver a recordar a los secretarios y le he dicho, por favor, que entregue la votación. En segundo lugar, decir que, por favor, se rogaría prevedad en estas aportaciones, sobre todo estas de dos minutos, que sean aportaciones que no repitan cosas, sino que vayamos a lo fundamental, porque si no nos vamos a alargar innecesariamente. Entonces, si realmente es una cosa original o que creemos necesario decirlo, pues lo decimos. Pero repetir lo que ya es un compañero a muchos, pues yo creo que no es tan necesario, porque en definitiva nuestra opinión se recogerá en el voto. Entonces, recordar que estamos discutiendo, en concreto, pues las enmiendas 3, 5, 6, 7 y 8, que ha defendido genéricamente don José Hernández de Armeida. Ya tuvimos la intervención de segundo día del Consejo de la Presidencia y comenzamos ahora las intervenciones, por espacio de dos minutos, de las personas que sí lo han pedido. Silencio, por favor. Tiene la palabra para comenzar con Javi Meso. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Bueno, comenzar diciendo que efectivamente la categoría de santidad es imprescindible, pero que en el documento aparece suficientemente que el conjunto de las cinco enmiendas, a mi modo de ver, es excesivamente amplio y que además se corre, tal como parece, por lo menos, el riesgo de que resulten parciales. Por un lado, se suprime la referencia a la misión evangelizadora y a pesar de la alusión a que la santidad nos hace apóstoles, creo que no se puede prescindir de ello en el documento. La llamada a la santidad del texto inicial se sustituye por insuprimible exigencia, que es cierto, pero que puede adquirir para muchos el matiz de una pasespesada carga, que se nos viene encima. Insistir en la santidad como meta personal puede también esconder riesgos importantes, como el peligro de centrarse en uno mismo y en su perfección, el peligro de relegar a Dios a un segundo plano, busco mi santidad o el encuentro con nuestro Dios, el peligro de que los otros se conviertan en instrumentos para mi santidad, sirvo a los demás porque así me hago santo. La enmienda me da la impresión de que olvida también un aspecto fundamental de la santidad, que no es sólo tarea nuestra, sino un don de Dios. No se trata tanto de méritos adquiridos, sino de su presencia en nosotros, que nos santifica. Cuando se habla de exigencia, no debería elegirse el otro aspecto, porque también se corre el riesgo de convertirla en una tarea prometeica, aunque don José rechaza ese tipo de santidad, y en la que evidentemente estaríamos condenados al fracaso. Gracias, José. Tiene la palabra Francisco Merián. Buenas tardes a todos. Me parece que se está tocando el fondo de lo que es el universo. Yo no voy a decir nada nuevo, pero sí quisiera aportar mi experiencia o mis conocimientos en este aspecto. A mí todo lo que ha dicho don José Hernández Almeida, como a sí mismo también lo que ha dicho don Segundo, pero, 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 creo que en este aspecto pasa lo mismo en tantísimos números del sínodo, que se encuentra dispersos, y eso da lugar a mi entender a que ocurran estas cosas que están ocurriendo. Yo para fijarme bien quiero distinguir partiendo del mismo colegio apostólico. Jesucristo tuvo unos a vos tres a los que convirtió en evangelistas, evangelistas, predicaban su palabra, pero después de su muerte, de su, de la noche de la cena, le decían, cuando vengo del Espíritu Santo, se enseñará todas esas cosas y muchísimas cosas más que ahora no comprendéis. Esto es lo que se llama el alma de la iglesia, y esto es lo que es la santidad. Entonces la santidad puede ser una en cuanto que se vive a Jesús, evangelista, Jesús sacramental, y puede ser multiforme en cuanto a la forma que esa es la riqueza de la santidad, como es la vida de Dios en su creación. Entonces, concredando, si un creyente sea consagrado por el sacramento del bautismo, sea laico, que tiene una función en la sociedad, una función laical dentro de la iglesia, como si es, etcétera, tiene necesariamente que tener en sí mismo una, yo lo que llamaría una osmosis, entre la evangelización y la sacramentalización. Porque si no, correríamos el peligro de que si estamos solamente evangelizando, estamos dando una ideología. Y una ideología, a mí no me lleva a vivir, me lleva a trabajar por aquello. Entonces necesito, también necesito, porque el cliente de la santidad, voto por los dos, que han defendido esto, pero sí rogaría que se hiciera más síntesis, más concretos. Gracias. Tiene la palabra Juan Ramírez. Yo acepto lo que decía Segundo, que realmente en ese documento no está dicho todo, pero creo que la intención del compañero Neida era que, debido a la importancia que el primer que decía, lo que está de una forma implícita, hacerlo más explícito, no hace más que explicitar más. Es de un aspecto que creo que es un mensaje, que es visitarlo, y es lo de la finalidad, de la santidad. Creo que la iglesia, y lo recuerda el Pablo Sardot, que es el pastor de Nuevo, que tiene la finalidad de que seamos santos, porque la finalidad de la iglesia es escatológica. Y olvidando de esta finalidad, me parece a mí que se están haciendo muchos perjuicios a la vida sanitaria que tiene un sentido escatológico y a la vida sanitaria que es escatológica. Creo que no quisiera andar haciendo referencia a compañeros, pero hay que tener mucho cuidado con algunas expresiones, me parece a mí, que podían no tener una aceituta lógica, y la santidad es personal o no es santidad. La santidad se merece, no es un tratado de gracias, no es del mérito, donde se adquiere la gracia, la caridad se aumenta, se aumenta por mérito, porque esa es la santidad. Es ir aumentando en gracia, que se adquiere por mérito, se adquiere por mérito la presencia de un Señor, cada vez más efectiva que nosotros. Y yo realmente creo también que la llamada de la santidad, es verdad que es una llamada, una llamada que Dios hizo presente en nosotros a través de una exigencia. La santidad es una exigencia objetiva, ontológica de un ser, de un carácter bautismal, que nos exija a nosotros el ser santo. Hay un documento de la iglesia, hablando de la oración, que dice que es primaria necesidad, es la primera exigencia, y eso no supone ninguno, algo que se le impone, sino que así como el pulmón no se le impone la existencia de respirar, al hombre no se le impone la existencia de ser santo. Y yo, teniendo con cuenta, gracias. Tiene la palabra, el presidente de los santo. Don José presenta todo un bloque de propuestas, yo no sé si distorsiono el propósito de Don José, a decir que yo me adhiero con entusiasmo a la propuesta 005, y votaría por que se incluyera, y no hacia las otras. Me parece que encaja perfectamente dentro del documento, es una propuesta que me gusta, creo que tiene valores en su formulación, hay una carga autótica muy interesante en la propuesta, está ese equilibrio por la síntesis entre la referencia a Dios y la pasión por los hombres, solo que me parecería más acertado no posponerla a la 015, sino anteponerla. Nada más. Gracias, Isidro. Tiene la palabra Carmelo Adelano. Es también de uno a lo que acaba de decir Isidro, pero por lo menos me hace pensar lo siguiente, el documento del sínodo es una cosa eminentemente, pastoral y operativo. Si cada uno de los elementos que aquí sale entre la vida, tanto iglesial como diosesana, tenemos que desarrollarlo teológicamente completo, el tema de la santidad de cualquier otro, entonces desborda los objetivos de un sínodo. Entonces creo que estaremos todos de acuerdo en la llamada universal a la santidad por el bautismo, creo que la propuesta 315, recoge por un lado esa llamada para todos, tanto el ministerio ordenado o el ministerio no ordenado, y tanto en el ministerio como en la misión de cada uno de los que lo tienen que asumir, como luego en el testimonio y en la vida. Por eso me parece a mí que los soportes doctrinales, siendo necesarios, no deben ser excesivamente ácidos, porque en cualquier hipótesis siempre quedaría incompleto. Y sí asumo también lo que dice Isidro, de la propuesta 005, porque me parece que este bloque que presenta, cuando la presenta, me parece que es una propuesta que recoge precisamente esa tensión entre la realidad de Dios y luego la presencia en medio de los hombres. Gracias, Carmen. Tiene la palabra Ana María Sáenz. Buenos días. Con todo el respeto, don José, pienso que tal y como está el texto original, pues está correcto y bastante claro. Recoge mi sentir, de lo que he sido llamada a ser cada día más perfecta, porque me bendica Jesucristo y desde mi condición de laica. Así como tengo, como sabéis, y estoy clara, que tengo una misión por pertenecer a la Iglesia. También he llegado a ordenar por la oración y el amor a Dios. Pero es en el apostolado donde veo un camino para mi propia santificación, más bien con un efecto fija. Me reitero que veo el texto 015, correcto, y que lo siguiente, pues lo explicita. Gracias, Ana María. La palabra es Cristian. 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 Me falta todavía la voz para ser cristiano. Bueno, pues yo le quería agradecer a don José el testimonio de su vitalidad en todo este tema. Y creo que ha valido la pena que se hayan tomado la molestia de presentar esta enmienda nada más que por el gusto, por el aliento que yo he sentido, que me imagino que todos habrán sentido de manera parecida, reconfortante y electador de su palabra para defenderlo. Entonces yo me siento un poco esquizofrénico en este sentido de que con el corazón le diría que sí a todas esas propuestas. Bueno, por lo menos a la 005 creo que voy a guardar que sí. Pero realmente con la cabeza yo digo no, el sinódromo es para esto. Yo, si de mí hubiera dependido, hubiera dejado el tocho en la mitad porque hay cantidad de consideraciones que están muy repetidas y que realmente hacen que que se pierda un poco, que se difumine un poco lo que es más operativo y más directivo para la diócesis. En ese sentido, pues creo que mi razón va a prevalecer sobre el corazón. Gracias, la maestra. Gracias, Cristian. Tiene la palabra Jorge Hernández. Bueno, yo lo que quería decir era que vamos coincido en yo las propuestas en las anteriores creo que no, los motivos yo creo que ya se han dicho no quiero hablarme en eso pero sí quería decir que la propuesta 005 me gusta aunque no me gusta la forma de la redacción y algunas cosas yo las hubiera quitado. Pero lo que quería decir a raíz de aquí era que bueno, yo quiero decir a darle valorar a don José Almeida por dos razones importantes que a mí me parecen que yo siento desde el corazón. valoro su honestidad valoro su amor a la iglesia y valoro esa profunda pasión que tiene por defender esa trascendencia de Dios que yo creo que a veces nos da bastante mal a los hombres pero bueno yo de todas formas esa pasión con la que él pues defiende esa trascendencia de Dios yo se la respeto y se la admiro por sobre todo porque está detrás de él esa honestidad que tiene. Yo realmente me siento cercano con eso que después nos peleamos a muchas cosas y él sabe que discutimos un montón sobre otro tipo de historia en la que creo que nos parecemos huevos a una cascada. Gracias, Jorge. Ha terminado este turno de intervención libre y entonces siguiendo el mismo procedimiento le devolvimos otra vez la palabra a don José Hernández al libre si quiere usar la llave. Yo agradezco voy a ver si ahora estoy sereno ya no tengo no tengo el apremio del tiempo voy a ver si estoy más sereno y me perdonen también antes porque siempre siempre me molesta y nace la pascua la presión del tiempo siempre ha sido mi enemigo. Mire, yo agradezco todas las intervenciones las que han estado a mi favor y también las que están en contra. Yo sé que en esto todo estamos más o menos de acuerdo yo solamente insistir en algo el enfoque ya lo he hecho alguno también pero yo lo que he querido es asentar aquí algo que es muy importante y que en nuestra misma diócesis pero no crean que lo hago siempre por estar pasando facturas no, no. Yo no hablo desde una plataforma de santo yo quizás necesito y en el fondo muchas veces estaminándome yo digo yo lo que necesito son gente santas a mi lado que me estimulen también no dudo que los hay pero a veces el clima que yo he retirado en mi iglesia en los últimos años no es precisamente no abunda no te digo que hay tantos santos varones por ahí escondidos pero este también varón que no corra el tiempo que no corra el tiempo porque no va me descuenta el tiempo de la vez y entonces yo no he visto como ese clima y quizás lo que me hace falta a mí decir una iglesia enamorada de Dios una iglesia adoradora una iglesia entusiasmada yo alguna vez no la encuentro no la he encontrado y había este capítulo precioso que es el capítulo quinto de Lume Gensyon que apenas está inédito y esa palabra casi no se pronunciaba muchas veces yo sé también porque trato de comprender no creáis que es que les creó malignos no yo trato de comprender también que esa palabra quizás se desprestigió que se puede decir santidad y después como decía alguien también a una persona que decía bueno pues engañarse a sí mismo darse culto a su ego etc pero es una exigencia del Evangelio no es no se lo ha inventado nadie no es una devoción más alguien decía ahí y me ayudó don Juan Ramírez Balino alguien o terminó ayudándome alguien decía que no eso es exigencia no, no pues mire el ser humano es una vocación al crecimiento donde quiera que hay un ser allí hay una vocación al crecimiento y el que no crece se queda nano y el que y el cristiano que no crece que no es santo es un humano bueno y el que no crece tenemos que tener además dice me parece que Fidelio dice en algún momento que el que lo hiciera así que se negara no recuerdo exacto las palabras sería como un miembro inútil que está perjudicando al todo porque precisamente yo he querido afirmar esto un tanto en relación con la idea de comunión la idea misma de comunión y así que estoy motivando un poco mis intervenciones la idea misma de comunión es comunión con Dios comunión con la febrera y esa es exigencia o no si Dios un día viene a nosotros Dios se acerca un día a nosotros y nos entrega su amor nos entrega su hijo ¿qué tiene que hacer un Cristo un cristiano? eso vivir la comunión es vivir también la iglesia misterio había el señor un segundo me decía que lo de él estaba más neumatológico y miren yo leo este ese bollatito que precioso es la es precisamente una referencia final no hay documento propiamente del Papa de Mauricio suyo pero es un documento se llama relación final del Cardenal Daniel de Bruceras es un documento del sínodo extraordinario 85 no tiene que estar vicio eso para mí es como una mina este relato tan mínimo que dice aquí por ejemplo la vocación universal a la santidad porque la iglesia es un misterio en Cristo es decir esa es la idea la idea de que la idea de que la iglesia no es nada sin Cristo lo es todo en Cristo está penetrada totalmente de Cristo y por eso ella desea servir a su rebelión y desea llegar a él en el vicarse con él porque la iglesia es un misterio en Cristo debe ser mucha suerte al debido al Espíritu Santo al salir once veces en el síndrome la Virgen María eso va a salir una vez y para ver si le ponemos o quitamos las joderas quiero darles las gracias al señor obispo por las tres proposiciones de la introducción sobre la Virgen si el sínodo si el sínodo se hubiese limitado a líneas de acción y normas pastorales mi propuesta que es doctrinal sobre la Virgen carecería de lugar pero el sínodo ha osado hacer declaraciones doctrinales sobre la naturaleza de la iglesia la identidad de los discos los ordenados y los consagrados los laicos habíamos presentado con 46 firmas o más tres proposiciones de la identidad de los ordenados los laicos y los consagrados que yo prefería pero se le indicó que la respondiera en una sola que no puedo situar sino la identidad del cristiano voy a defender que la identidad del cristiano de la quinta del diecinueve no se entiende sin una referencia explícita a la Virgen María y que la manca y coja con independencia de la referencia de los discos en la introducción pues son complementarias y no repetitivas el cristiano es esencialmente hijo de Dios es la divinidad de Jesús la que nos une al Padre como hijo pero María es el eslabón que une la persona divina de Jesús con la humanidad y la hace hombre verdadero en Jesús el cristiano es también esencialmente hijo de María y como en Jesús estas dos triviaciones están unidas indisolublemente en una sola persona no se pueden entender la una sin la otra es pues aquí en la identidad del cristiano donde debe estar hecha esta referencia a María a ver que esté o no en la introducción madre de Dios madre de los hombres hijos de Dios hijos de María vivo yo más no yo Jesús el hijo de Dios pero también el hijo de María es quien vive en mí y si el dolor alcanza su significado completando en mi cuerpo lo que falta la pasión de Cristo la piedad filial el amor de hijo de Cristo a María se completa en el cristiano dejando que Jesús vivaría a su madre en nuestro amor a ella la devoción por tanto a María no es restable el rosario hacer una novena o construirle unos santuarios que está bien como homenaje a la madre es un talante una forma de vivir un actuario nuestro amor al próximo como hijos de Dios e hijos de María al mismo tiempo con esa delicadeza con ese amor de hijo a madre de hermano a hermano de madre a hijo de familia como los gobiernos laicistas quieren arrinconar la iglesia y la sacristía así parece que queremos arrinconar a la Virgen en la introducción hermoso marco pero marco al fin del documento no seamos cicateros con la Virgen que las madres no solo están en las introducciones y en la puerta sino siempre en todos los rincones de la casa también en la casa de Dios y como mujer en el neollo de todas las cosas importantes que hacemos hombres así la Virgen no quiere estar en altares y cuadros sino en la vida las luchas y trabajos de sus hijos por eso un cristiano ordenado consagrado laico no se puede entender sin la referencia de Cristo a María de hijo cristiano a la madre a María no os pido el voto yo solo le entiendo lo que mi amor de hijo me ha hecho que no caiga ella moverá si quiere vuestros corazones pero me estaría triste que no estuviera alguna vez más que en dichos esenciales en nuestro documento gracias gracias tiene la palabra segundo día por el consejo de presidencia para decir para decir sencillamente que en este tema lo que el consejo argumenta para rechazarla no es por supuesto el contenido de la propuesta o de la enmienda como tal sino algo a lo que Carlos precisamente ha hecho alusión y que ahí está la disparidad que el consejo entiende que se recoge en la introducción en los números 48 a la 51 página 12 y el siguiente o en la página 25 y 26 de la que se les entregará próximamente y en esos números se recoge toda esa doctrina y ese espiritual que se ha hecho alusión en la defensa de la enmienda no hay más cuestión gracias pues pasamos ahora entonces al momento de los turnos libres seguimos diciendo brevedad alguna cuestión que sea creativa no repetir cuestiones repartimos entonces las papeletas para las personas que quieran responder que dejemos claro en nuestra intervención cuál es nuestra postura con respecto a la enmienda en concreto que se ha hecho con respecto quien quiere que sea stop ok entra con los papeletos por favor Gracias. 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 Gracias, Paco. Tiene la palabra Juan Ramírez. Cuando Carlos iba con esta propuesta, ya le decíamos a nosotros que probablemente se le iba a rechazar porque estaba en la introducción, pero se insistió en que le pusieran el texto por una primera una razón es teológica y una una razón es práctica. Recordemos todos aquellas palabras del Papa Pablo VI cuando nombró madre de la Iglesia de la Virgen a los padres auxiliares. No se puede entender el misterio de Cristo de la Iglesia sin un conocimiento exacto al tener el ejército de la Virgen. Habría una expresión del concilio, creo que es el número 48 de una agencia, en la que dice que la Virgen fue la cruz no sin un designio divino. Si el misterio de la salvación no se entiende si la Virgen, no es la piedad, no se entiende si la Virgen. No por ser una persona muy cualificada, es algo más que una persona cualificada por un ataque, es pertenece de una forma activa al misterio de la salvación, pertenece de una forma activa a nuestra santificación. Y si así no nos va a hablar del sacerdote, del laico, no va a hablar del religioso, es lógico, que con una palabra de eso se nos diga que esta mujer ocupa un lugar esencial por pensamiento divino en el orden de la redención, en el orden de nuestra santificación. Por eso creo que se debe poner también el documento. Abo costar que me sirvió de mucha alegría cuando leía en la introducción los números dedicados a la Virgen. Gracias. Tiene la palabra Cristina Olegre, sector 7. Simplemente reiterar y afirmar y subrayar todo lo que quieran, que creo también que la Virgen tiene que estar presente de todas las formas posibles en la vida de la comunidad cristiana. Y creo también que en el documento hace falta que aparezca, porque su presencia es necesaria para la vivencia del cristianismo. Si nos fijamos en lo que actualmente se utiliza en la sociedad, cuando uno quiere meter una idea, no solamente se tiene en cuenta una forma de transmitirla, se transmite por la televisión, por radio, por teléfono, por periódicos, por revistas y por todo lo que quieran para que esa idea funda, para que esa idea se filtre en las personas. Y nosotras, claro, como cristianos, y solamente lo decimos una vez que existe la Virgen, creo que es muy poco. Y por lo tanto, afirmo y reitero que me parece necesaria que aparezca esta presencia de la Virgen, no solo por ahora, por los que estamos aquí, sino por toda la gente que va a tener que vivir dentro de la Iglesia. Gracias. Gracias, señor querido. Tiene la palabra José Rodríguez. Yo quería adherirme con toda el alma a la propuesta esta sobre la Virgen, adherirme a la propuesta y adherirme a la percepción y la documentación con el componente y el componente laico. Él llama esto desde la primera lectura del documento, el primer documento del sínodo, sacó una expresión que se la voy a decir con toda sinceridad. Dije para mí, vamos a tener un sínodo sin madre. No la dijo en ningún lado. No, José, no es el mismo. Ah, no, le pregunto. Pues lo voy a repetir. Dije como primera expresión cuando leí el primer documento, vamos a tener un sínodo sin madre. Y a mí no me gusta vivir sin madre. Afortunadamente ya somos la madre porque me parece que ella es más la que nos está buscando a nosotros que nosotros a ella. La Marianidad, señor queridos compañeros, la Marianidad es una connotación intrínseca y fundante de la espiritualidad del pueblo canales. Hemos nacido con una Virgen del Pino y estamos acorralados por todas las partes con vocaciones y piropos y amores y santuarios de la Virgen. Pero nuestra condición, ahondando un poco, de irnos espiritualmente a la Virgen. Y esa maternidad espiritual nos hace tener con ella un contacto permanente ininterrumpido. Y precisamente para poder llevar a cabo el sínodo, necesitamos agarrarnos de las manos de la Virgen en todo momento. Y sea de ella misma, la Señora y la Madre, la que nos lleve por todas partes. Además, hoy la Virgen merece un desagrado. Porque de las cosas que más amamos en el corazón, a la Santísima Virgen que a nuestra Madre se le están diciendo muchas cosas, se están pronunciando muchas plásticas, se están proyectando muchos artículos, se están proyectando muchas películas. Y, hermano, cuando se habla más de una Madre hay que reventar por cualquier lado. Nos duele en el alma que esté la Virgen en estos momentos tan maltratada en la tierra de María Santísima. Y termino con otra cosa. Los errores sobre la Virgen Santísima, sobre su virginidad y sobre la maternidad divina, nos hacen necesario hablar de ello. Y me he quedado asombrado, cuando veo en la letra C de la propuesta 506, y concluyo diciendo, no debe haber más de una imagen del mismo Santo, incluidas las imágenes de María, salvando siempre la particular de valor. Hombre, si tenemos una Virgen del Pilar de Patrona, no me muero. Vamos a cobrar la Virgen del Cámara, la mandamos a la República. Don José, ya se permita. Sí, señor. Tiene la palabra Felipe Bermúdez. Yo valoro la preocupación del emendante, y también la sensibilidad que se está manifestando en el aula, sino dar por la presencia de María. Yo creo que se rebaja un poco, porque efectivamente en la introducción hay unos textos preciosos referentes a María. Creo que no se habla de María solo para decir lo de las joyas, sino que se dicen muchas cosas en los números 565 y todas esas que están en torno a la religiosidad popular. Y la figura de María aparece. Ciertamente yo sería partidario de que hubiera algún número en que se dijera algo más sobre María. Sin embargo, para ser breve, yo esta enmienda tal como está la rechazo porque contiene, me parece, un error teológico en el primer párrafo. No se puede decir que la Virgen es mediadora. Es un error teológico porque hay un solo mediador que es Jesucristo. El Papa Juan Pablo II, el Redentor Ismatis, habla con mucha delicadeza de una cierta mediación maternal de María, pero en ningún momento le llaman mediadora, que es un título que está exclusivamente reservado a Jesucristo. En ese sentido, si se incluyera algo en el signo sobre María, había que precisarlo mucho más teológicamente porque entonces caeríamos en algo que, escuménicamente, por ejemplo, es de una sensibilidad equivocada. En ese maximalismo, atribuir a María una mediación, en el sentido de llamarle mediadora con ese título, es, me parece a mí, un error teológico que atenta al dogma. Cuidado. Gracias, Felipe. Tiene la palabra José Hernández Almeida. En cuanto a eso de mediadora, pues sí, quizás en la tradición mariana se ha defendido, pero claro, marizando que el mediador y el Redentor por la naturaleza es Jesucristo. Yo, sin embargo, estoy contento en cuanto al texto, me agrada la expresión, el modo en que está formulado, y claro, también por la razón que decía alguien ahí, que cuando alguien quiere que algo se conozca, se lleva a los medios de comunicación, también el hecho de que no aparezca, muchas veces, puede también contribuir a eso. Ahora, yo pienso que si, no he visto el texto de la introducción, pero claro, si dan garantías. Bueno, y parece que sí, de que el texto, pues, no satisface a todos, tampoco lucharía, porque quizás estaría de una manera, quizás, de más relieve, no sé. Gracias, José. Tiene la palabra José María Cruzera. Yo reúno a la aceptación de la invierta. Sin la Virgen no había habido redención. Esto tenéis que tenerlo presente. Además, se pone de palo al concepto de mediadora. La Virgen, como santos padres, ha sido calificada de mediadera de todas las herancias. Por lo tanto, si es un error de imprenta o de interpretación, puede ponerse a sustituir mediadora por mediadera de todas las herancias. Gracias. Yo quisiera empezar diciendo una cosa que me ha llamado la atención desde el primer día de celebración. En un recinto claretiano, del Padre Claret, que enseñó todo lo que mencionó al pueblo canario, y enseñó lo del Padre Dios y lo de María Madre, no aparece ninguna imagen de la Madre Nuestra Señora. Independientemente de las culturalizaciones teológicas, lo que sí quisiera yo advertir es la gran devoción y el gran arraigo que tiene la Virgen María en nuestras islas. Todas las tienen por patrona, incluida la más pequeña, la graciosa. Y que tengo 52 años, en los 52 años de vida, en todas las manifestaciones de todo tipo que había en la isla, salvo aquellas del 50 en que vino un Jefe de Estado, no hay nadie con mayor capacidad de convocatoria en la diócesis que la Virgen Santísima. Y creo que podría sentirse decepcionadas las otras personas cristianas católicas de la diócesis a las que nosotros, de alguna forma, estamos haciendo voz de ellas aquí en el sínodo, si de alguna forma no apareciera la Madre de Dios más explícitamente reflejada en el texto sinodal. Hablaba Paco Martel del 8 de diciembre, Felipe Bermúdez hablaba de una imprecisión teológica, respetando a uno y otro, me podría adherir, aparte de apoyar esta moción, esta propuesta, a que el señor Obispo, el 8 de diciembre, como documento final del sínodo, su exhortación apareciera incluida dentro, como apéndice dentro del texto. Gracias. Tiene la palabra, por último, Nicolás Godoy. Muy bien, pues, a mí me parece que me atraeció lo mismo o parecido a lo que acabo de decir a Cueña Cruz. He visto aquí en el frente... El poco más alto, doctor. ...que he visto aquí presidiendo todo el sínodo, con lo que se sana, sin las canarias, con los sombreros y todo. Pues, en verdad, he echado de menos la Virgen. Lo siento, pero lo llevo dentro y a la Virgen le he echado de menos que lo esté presidiendo aquí. Igual que el crucifijo y igual que el salvador de la Iglesia de la Iglesia. Por lo que tenemos, vamos de canariedad y de un sínodo, Dios es sano. Perdónen si no me gusta, pero lo siento así y por eso lo digo. Segundo, porque también interesando un poquito la evangelización de Canarias, perdonen que lo diga porque he hecho una tesis electoral sobre la evangelización en Canarias, precisamente. Y pude ver en todas las citas, en todas las documentaciones que la Virgen Santísima presidía siempre la fe en cada una de las cifras canarias. Si, por ejemplo, en 1392 la Candelaria de Virgen, antes de la evangelización. En 1402 la cifra de Puerto Ventura, la Peña y también después la de las Nieves, en el Salote. Lo mismo en 1481, en 1483, la delfina de Canarias. En el 1445, la Palma, en Tenerife. La de 1516, en la de Otrella, en el Cierro. Y también la misma de 1518, la de la Gomera, la Virgen. Por tanto, yo creo que nuestra fe de Canarias no puede prescindir esencialmente, medularmente de la Santísima Virgen. Y también coincidiendo con lo que se decía de que la fuerza de convocatoria más grande que lo tiene la Santísima Virgen y cómo las fiestas patronales y cómo las premitas y todo tienen algo como estrella polana la Virgen, yo creo que sí, que merecía un puesto bastante destacado, un poco más en el Sino de los Estados Unidos. Y también coincido con lo que dice Felipe Bermúdez. La Virgen, claro, Mediapora, Mediamera no se puede decir mediadora porque este es el conflicto con lo competente, naturalmente, y por eso las rechazan de este plano, hay un solo mediador de Jesucristo. Ahora, también coincido con el Mediapora y otros que dicen que, me parece que la palabra mediadora puesto que es la ley de Antignature debe sustituirse por Medianera. Eso sí. ¿Me tenés así? Porque además está en estudio el hecho de... No sé... Concluye, Eduardo. Gracias. Hemos terminado entonces el turno de la intervención es libre y vuelve a tener la palabra Carlos Portillo, si lo desea. Mi hijo Jorge, de 12 años, ha puesto 8 estampas en su mesa de estudios. De ella en 5 está la Virgen, con Jesús desde Belén hasta la Piedad Yacente. El pueblo la llama fino, candelar y arregla de los volcanes para servirle mil veces y que parezca una. Y ha dicho que el lugar propio de la Virgen es la identidad del cristiano. Pero yo lo he hecho de menos en las proposiciones pastorales de este sínodo. Falta en la familia. La Virgen es la primera educadora de Jesús. Y los padres debemos educar a nuestros hijos en la devoción y amor a la Virgen. Falta en los novios. A los novios hay que decirles que la virginidad y la castidad, en segunda enuncia hasta la boda, es un don de entrega a la otra persona. Falta en la religiosidad popular. Que la mejor devoción a la Virgen es la misa, que por tanto la alcoolicía exige comunión con los hermanos y con la Iglesia. Y sin ella no hay amor a la Virgen. Nadie va al padre sino por el hijo. Pero nadie tiene a Jesús sino por María. Falta en los pobres. De nada no sirve hacer una acción preferencial por los pobres si luego la Iglesia institucional canaria y ordenado, religioso y laico, cada uno a su manera. No vive la pobreza y la sencillez de María y Jesús en la casa de Nazaret. A los que tenemos bienes, cultura y tiempo, debemos pensar que una madre se da hasta quitarse lo que tiene de la boca como necesario para darlo a su hijo. Compartamos ordenados, consagrados y laico con nuestros hermanos, bienes, cultura y tiempo. Pero sobre todo es imperdonable que no estén los pobres. A los pobres hay que enseñarles con la palabra y el testimonio que la vida es una aventura maravillosa si se vive entregada con María al servicio de Jesús y, por lo tanto, de sus hermanos en la Iglesia. Ella es modelo, ilusión, motor, líder, como se dice hoy. Es caricia, suavidad y sonrisa. Fuente de sacrificio y santidad personal y social. Iglesia santa. Ideal de corazones generosos y jóvenes. Ahora yo debería decir que con mayor razón que la pastoral debe estar en la distribución del cristiano. Pero no. Hasta escándalo sería para el pueblo canario que María no esté presente en las proposiciones pastorales de este sínodo. Y durante los veinte años siguientes nos podrán echar en cara que hayamos dejado a este documento, al menos en esta parte, huérfano de madre. Me damos a María hasta el puerto de nuestra pastoral diocesana en la gracia de Dios, única que convierta y salva, que hará arrabales sobre nuestra diócesis. Porque es donde la gente quiere estar, en la pastoral, donde el pueblo la necesita y donde es indispensable. Por eso quiero a todos los sinodales que voten para que a María se le incluya en todos estos lugares. Gracias. Gracias, Carlos. Tiene la palabra, si lo desea, segundo día del Consejo del Presidente. Lo primero que hay que decir es que estamos ante una propuesta, con su correspondiente, ante una enmienda que no se trata de una alternativa a una propuesta, sino en sí misma. Por lo tanto, se me ocurre pensar que la Virgen debe estar contentísima porque está viendo cómo sus hijos desean que la pongan cuanto más mejor y cuanto más aparezca mejor. Pero claro, tenemos un documento sinodal que tiene una excepción concreta y una parte muy determinada. Por eso, el Consejo de Presidencia, cuando dijo que la rechazada, y vuelvo a repetir, no rechaza la doctrina en todas las argumentaciones que se han hecho, sino lo que rechaza era la rechazada en razón de que cree que está suficientemente puesta en la introducción, esto da pie para afirmar que tengamos cuidado que la introducción constituye, en su caso, cuando se aprueba, un documento del símbolo. Es decir, eso tiene importancia y no es para leerlo rápido y después pasar a lo otro, sino que eso tiene una gran importancia. Y para que lo veamos, permítanme ustedes la lectura del primer párrafo del número 48 de esa introducción en la que se dice textualmente. El Evangelio no se entiende sin María. María, en la encarnación del Verbo, nota la buena nueva radical, el Evangelio básico, que el Señor ha redimido a su pueblo. Así, Jesucristo asocia a María al misterio de la redención. Dios ha elegido la mediación humana para salvar a su pueblo y su fuerza redentora pasa por María. Cristo es el mediador único y une a su única mediación al hombre y a la mujer de acuerdo con la función que le otorgue a cada uno. A María le ha otorgado la función maternal. Y es de esa función como queda María asociada a la historia de la salvación en Canarias. Con la llegada del Evangelio y de Jesucristo a Canarias, María ha iniciado y acompañado la configuración histórica de nuestros pueblos, islas, barrios y ciudades con todo lo que ello significa para la fe de nuestra iglesia. Por lo tanto, seguimos igual podemos hacer un conflicto con Lumen Gentium 60 donde se expresa perfectamente esta la doctrina suremana. Digo, por lo tanto, la mesa continúa con la misma opinión del principio de ya está recogida la introducción y aquí lo que se está debatiendo ahora no es la alternativa a una propuesta sino si se impone esa o no. Gracias, segundo. Entonces, pasaríamos al tema de la votación. Tener en cuenta que ahora vivimos que no tienen trabajo los secretarios que simplemente lo que hay que hacer es en la papeleta la propuesta que dice número 10 poner sí o no. Una cruz en el sí y en el no. Y la papeleta nos la guardamos. que no se extravíe. La papeleta la guardamos porque sólo la entregaremos cuando se haga la votación de todas las cinco. ¿Queda entendido, no? Votamos simplemente sin entregar. Si, no o blanco también puede ser la otra alternativa. Bien, como esto no tiene más secreto podemos pasar a la siguiente propuesta que es la número 16. Número 16. Esta propuesta hace relación a la proposición 46 del documento que está hablando del ministerio sacerdotal y en concreto de la predicación del evangelio. La propuesta 46 tiene dos párrafos. El primero pues queda como está. En el segundo párrafo es donde entraría la propuesta. Se pide la enmienda. Se pide que se modifique ese segundo párrafo con esta enmienda que está aquí. no se falta leerlo porque todos lo tenemos delante. Es sobre el tema de la predicación. Defiende esta enmienda Alfonso Zabaleta. que se identifique, por favor. coge el micro y entonces pido. No, no. No se dijo con secretaria lo que he quedado. No, no, no. Me parece muy bien que se retire, pero... Pobre error. No sé, a lo mejor... No, no, no. La fórmula que se indicó es se retira en el caso de que se apruebe la primera. No se retira en el caso de que no se apruebe la primera. Eso es lo que tú me dijiste. Y como la primera no la habíamos retirado no se había aprobado pero si la retiras nos parece muy bien. Sí. Retira. Entonces la propuesta. La retiras. Entonces queda retirada y pasaríamos a la siguiente. No hay que votar la enmienda 16. Está retirada. Queda claro. Pasamos a la siguiente que es la enmienda número 22. Esta enmienda en concreto supone una nueva propuesta como anteriormente el tema de la Virgen. Una nueva propuesta incluida entre la 76 y la 77. Número 76 y la 77. Y se refiere pues a lo que aquí aparece una comisión asesora una comisión cuyo conte cuya misión será rechazar a retirar aquellos libros que no estén de acuerdo con la fe de la iglesia y solicitar la discusión de los que estimen más conveniente. He citado algunas cosas sobre este tema. Leámoslo. Enmienda número 22. Página 8. La enmienda número 22. No la he leído todo por razón de brevedad. Entonces, esta enmienda también la defiende ahora Alfonso Zabaleta. Tres minutos. Bueno, esta enmienda es un complemento de la 76 que habla que la librería es necesaria con el debido asesoramiento y sigue. Y sí. Y entonces, es un complemento que a mí me pareció lógico pues que el asesoramiento sea de varias personas pues son como dijo antes Gauzones de la pluralidad legítima dentro de la Iglesia que esta pluralidad sea alimentada por la librería social en el costo que es una sola y que todos tengamos la posibilidad de aumentar nuestra espiritualidad y nuestra fe porque la librería da calidad a todos. Y me pareció interesante porque al preguntar ante un grupo de personas equis o 17 personas responsables en la diócesis de quién asesoraba a la librería diócesana pues no se supo contestar. Si eran uno si eran dos no se contestó porque no se sabía. malo es o no es muy bueno por dicho no que sea malo pero no es bueno que solamente haya un asesoramiento porque entonces parece que puede haber un unidad de accionismo que todo todo lo que leiga venga como natural con la espiritualidad de esa persona que asesora y por coincidente las otras personas de la diócesis que tengan otra espiritualidad pues serían empobrecidas en su espiritualidad y en el crecimiento de la religión. Pretendía como dice el texto retirar aquellos libros que sean contrarios a la doctrina de la iglesia y al menos conozco un caso en que se ha colado un libro contrario y ha habido que retirarlo o sea que se pueden dar caso. Hace parte por consiguiente que varias personas preparadas para este tema con tiempo y que les guste esto se dediquen a leer o a explicar los libros que vayan llegando y aconsejar o desaconsejar los mismos y por otra parte aconsejar lo que ellos crean oportuno para determinar las espiritualidades. Sería peor todavía que esto que nadie asesorase que tuviesen personas en manos de personas que son los que dirigen la librería o en las personas pero que quizás no tengan la competencia adecuada. La verdad es que yo pensé retirar esta enmienda cuando al presentarla en presidencia el obispo manifestó que esta era su decisión de crear una comisión que asesorase a la librería. Y entonces pues pensé retirarla. Luego quizás con un poco de mala idea me dije hombre pues yo no dudo que así será y con nuestro obispo pero este sínodo no está hecho por nuestro obispo. Está hecho para todos los que vengan después. Hombre, no es pensar mal. Pero si no estoy en el sínodo mañana el que venga pues podrá decir yo esta comisión yo no quiero saber nada. Y estar en el sínodo es un poco más difícil. Gracias por favor. Sigue la palabra segundo día por el Consejo de Presidencia. Antes que el amigo Sabaleta me cierre la librería sobre esta propuesta el Consejo de Presidencia entiende que la librería en dependencia del obispado tendrá el debido asesoramiento tal como se pide en la propuesta 076 que es lo que pide el sínodo al obispado que se tenga eso. Basta con que se pide en el sínodo que se tenga ese servicio y se lleve a cabo. Es muy complicado establecerlo y articularlo en una propuesta sinodal entiende la mesa. En todo caso tampoco se trata de retirar aquellos libros que no están de acuerdo con la fe de la Iglesia. Así hablando pues ¿de qué se trata? De la fe de la Iglesia Católica. Y entonces por ejemplo no se pueden leer libros escritos por evangélicos por exegetas evangélicos que aportan muchísimo a la ley. Eso está en cualquier librería católica del mundo entero. Otra cosa es el necesario cuidado con otros libros que excepcionalmente puedan ser menos convenientes o tal vez estar incluso desaconsejados por la autoridad competente de uno u otro signo y que se cuelen. Y para eso es lo que se pide en la propuesta 076. La mesa de presidencia piensa que con que se cumpla lo que el sínodo pide en la propuesta 076 vale. Gracias, señor. Viene ahora el momento de las aportaciones libres. Repartimos las papeletas por favor la intervención si es estrictamente necesaria. Que vayamos a la propuesta como tal y no a responder al que anteriormente ha hablado. A la propuesta. Nuestra postura con respecto a ello. Así también ganamos tiempo. A la propuesta. 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 La propuesta. La propuesta. A 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 la propuesta. la propuesta. A la propuesta. Nuestra postura. A la propuesta. A la propuesta. Bueno, a mí también me ha pasado que me sonaba un poco al índice de vidros prohibidos. Ya de 076 tengo que reconocer que me parece que contiene algo de atentado a los laicos. O sea, yo no sé si son solamente los laicos, los menores de edad, los inmaduros, los incapaces de discernir y los que tienen que recibir un asesoramiento porque no se nombra a nadie más. La nueva propuesta me parece que todavía lo pone más difícil. Y a mí me da la impresión de que volvemos a convertir a unos en jueces de lo que conviene o no conviene leer a los demás con el agravante de que no los conoce. Después la libertad personal en un aspecto que es importante será anulada. Si se trata de retirar lo que a un grupo, en principio selecto, yo me imagino que sería de clérigos, decide. Los laicos, desde luego, se convierten indiscriminadamente en su conjunto en personas que no tienen sino que aceptar lo que los otros han decidido. Y por último que pienso que el proceso de formación en la fe requiere mucho más y de una manera imprescindible, de una comunidad de residencia y de un acompañamiento personal que permitiría después ir encontrando las lecturas adecuadas a cada uno y no tanto de un equipo de censores. Gracias. Tiene la palabra, por último, para terminar la sesión de la mañana, Juan Ramírez. Confieso que no pensaba hablar en esta sesión, pero hoy en la mesa diciendo que no se podían hacer referencia a las respuestas del ponente, con perdón a la mesa, que me parece un disparate. Me parece un disparate una secuencia sencilla. Aquí se ha hecho algunos argumentos que pueden tener cierta apariencia de verdad y pueden inducir a la comunidad de la verdad a votar un favor que quizás se hiciera ver un poco que esos argumentos no tienen valor ninguno, votaría en sentido contrario. O sea, está teniéndome en obediencia a lo que dice la mesa después de esta protesta formal. Voy a adquirirme solamente a la respuesta porque no puedo discutir nada de esa idea. Realmente recuerdo que si un hombre yo, explicando tu psicología en el seminario, puse un examen de la siguiente forma. Era una folia con 10 renglones en la que habían disparates y verdades. Eran alumnos de Teología. Y me dijeron, bueno, Juan, eso no lo ponga, pongo una tesis. Para que me dijeran qué verdades había y qué disparate. Realmente el examen estuvo bien. Un alumno de Teología, le enseñó un papel de alumno de Filosofía y encontró un disparado, una verdad a cambio. Porque no tenía la formación suficiente para leer. Creer que todos nosotros tenemos la formación suficiente para leer cualquier tipo de libro es tener un procedimiento demasiado optimista de lo que somos nosotros. Yo realmente creo que una persona, así como uno puede tomarse cuando es pequeño, una manzana que puede estar podrida, verde, o una tortilla de los huevos con un culo de papa porque me vienta, creo que hay ciertos libros que no podemos leer todos. No porque haya un índice, porque hay una censura. Y mucho menos que esos libros los publiquen y los vendan una librería que no sea ofensa en la cristiana, que es de la diócesis. Es decir, que haya una doctrina condenada por la Santa Sede y yo vaya a una tortilla de Diosesana, de la diócesis, y me cuente que hay un libro en que refuta al papa que está ahí contra el papa. No digo que esto suceda, pero que esto puede suceder. ¿Cuánto hace falta? Una persona que de alguna forma, que tenga conocimiento de los señales de la iglesia, y conozca más o menos la teología, diga, cuidado, este libro, la ría de Diosesana. Gracias. 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 Gracias.